Ya no sacaron la mitad de los ingresos. Esto fue al tercer día, hombre. Esto fue al primero. No, al tercero cuando fue la devaluación. Los anuncios. Fue el caputazo, le dicen ahora, ¿no? Porque en otra época hubo un rodrigazo, ahora es el caputazo. Mire, en la práctica le sacaron la mitad de sus ingresos. Si usted tiene ingresos en pesos, salario, cobra por su trabajo en pesos, tiene una jubilación, le sacaron la mitad del valor. Eso significó la devaluación. Y esto es la primera parte. Es como el anticipo. Ellos lo llaman sinceramiento. Y el ministro Caputo, que, bueno, tuvo que grabar tres veces un mensaje de unos pocos minutos, porque no sé qué problema tenía para transmitir lo que quería decir en realidad, dijo cosas a medias, pero después reafirmó que los argentinos estamos todos contentos, y él lo dice en masculino, los argentinos, están todos contentos por estas medidas, por este saqueo que se hace al ingreso de los trabajadores. En un momento dijo los argentinos, somos cada vez más pobres. Bueno, sí, somos más pobres. Incluyéndose, pero bueno, hay un nivel de cinismo. Somos más pobres. Esto es el dato cierto, me parece. Después están las distintas interpretaciones. Hay quienes todavía dicen, no, tenemos que sufrir, porque con el sufrimiento vamos a tener un futuro mejor. Entonces hay que ajustar, hay que achicar. Bueno, pero lamentablemente la noticia es que se van a eliminar los subsidios al gas, a la luz, a la energía eléctrica, al agua. ¿Qué significa esto? Aumento de tarifas. Cuando lo dicen así, eliminación de subsidios. En la práctica es aumento de tarifas. ¿No dijeron porcentajes todavía? ¿Sí fecha a partir del primero de enero? Todavía no, pero ya dijeron que son tarifas bajísimas. Y hay que sincerarlas. Lo mismo en el transporte. Ya hubo un aumento que ellos llaman sinceramiento en los combustibles. La nafta, el gasoil, que aumentó considerablemente. Y eso fue un empujón más al aumento de precios de todos los productos, porque los combustibles inciden en el transporte y eso hace que todo aumente. Así que, bueno, lo que se viene es lo que vienen anunciando. Lo vienen anunciando en forma camuflada, escondida. A mí en algunas cosas me resulta cínica e hipócrita también. Se vienen aumentos de precios, aumentos de tarifas y congelamiento de salarios y de jubilaciones. En todo caso, las jubilaciones y los salarios van a tener algunos aumentos nominales, pero no van a acompañar a la inflación, es decir, al aumento de precios y de tarifas, que van a aumentar mucho más. Y esto es el ajuste que pretenden. Y digo camuflado, escondido, porque al mismo tiempo le mezclan con anuncios de reducción de gastos, que en realidad son muy chicos, son incomparablemente menores a esta reducción en las jubilaciones, por ejemplo. Claro, lo que el Estado invierte en jubilaciones es alrededor del 40% del presupuesto. Entonces, las reducciones de gastos, los ajustes, las economías en el presupuesto más significativas están allí, en el sistema jubilatorio. Me parece que allí es donde se viene complicada la cosa. Claro, para los jubilados y pensionados, y en general, para quienes recibimos ingresos en pesos. Al mismo tiempo, digo, y sobre llovido, mojado, tuvimos este fin de semana un acontecimiento trágico, un temporal, con 13 muertos en Bahía Blanca, con un muerto en el Gran Buenos Aires, con grandes destrozos, muchas pérdidas materiales, además de lo más importante, los muertos. Pero hubo hechos simbólicos. Milei fue a Bahía Blanca, y me parece bien que haya ido. Aunque apareció cuando ya estaban reunidos el intendente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sus equipos, tratando de resolver las cuestiones o de ayudar, y habían ya dispuesto ayudas concretas, con alimentos, con colchones, con frazadas, instalar campamentos, asistencia, llegó el presidente de la Nación y dijo, espero que arreglen las cosas lo mejor posible con los recursos que existen. O sea, le dijo, arréglense como puedan, porque plata de Nación no, no llevó. Llevó cuatro ministros, una campera de militar, que usó insólitamente, pero ayuda no. Y claro, ante estas circunstancias, como las tormentas, las catástrofes naturales, es necesaria la intervención del Estado. La única forma es la intervención del Estado. ¿Por qué una empresa privada iría a ayudar? No, no existe en la mentalidad ni en la función del mercado. Para eso hace falta el Estado. Y en esta primera oportunidad, el Estado Nacional dice, arréglense como puedan. Apeló a la solidaridad de vecinos y vecinas, en un contexto sumamente que se dan cadenas de ayuda, pero como decís Néstor, es fundamental que el Estado pueda estar ahí para contener a quienes malos están necesitando en ese momento. Así es, así es. Bueno, pero me parece que ya tuvimos una muestra de lo que es la mentalidad de quienes hoy están en el gobierno y particularmente del presidente de la nación. Así que, bueno, la situación es compleja y se van dando algunas señales de rechazo a esto. Me parece que la elección en Boca Juniors ayer no es solamente la elección de dirigentes de un club de fútbol. Tiene un significado más amplio porque ahí se discutía no solamente quién va a ser el presidente o quién va a estar en la comisión directiva del club Boca Juniors, sino que se discutía un modelo de la entidad, de organización de un club. Exacto. Un club que es una asociación civil que tiene finalidades deportivas, culturales, asociativas, en la que los socios son los que deciden. Frente al modelo de negocio que planteaba Macri, que además se fue sin votar, lo mandó a Milei a votar y él se fue a Arabia a hacer negocios. Y me parece que el triunfo de Riquelme tiene un significado que va más allá del club de fútbol, ¿no? Sí, de hecho también el hecho de la diferencia que sacó y fue el presidente de un club más votado en la historia de los clubes, digamos. Es decir, que mucha gente que en otras elecciones no votó, fue a votar especialmente allá. Claro. Sí, estaba en juego algo más que la mera dirigencia que la elección dio la comisión directiva de un club de fútbol y me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Digo, hay formas de expresión de nuestro pueblo que se manifiesta de distintas formas, ¿no? Y me parece que esta es una y hay que tenerla en cuenta. Frente a un gobierno que mientras hace el ajuste, nos mete la mano en el bolsillo, ya despliega amenazas y un protocolo, así lo llaman, aunque creo que ni siquiera tiene el rango de protocolo, una resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que amenaza a las organizaciones sociales, a los movimientos, a quienes quieran protestar en la calle. Y dice, en todo caso, pueden protestar en la vereda. Bueno, y los anuncios de hoy también fueron en consonancia... Hoy lo hace la nueva ministra de Capital Humano. Capital Humano. Capital Humano, porque no valemos en cuanto personas, sino en cuanto capital, capital humano, según la concepción de los actuales gobernantes. Sí, también hace una amenaza, o sea, amenazan con bala y amenazan con reducirle los planes sociales. Es una amenaza absolutamente ilegal y inconstitucional, porque el derecho a la protesta y el derecho a peticionar ante las autoridades es un derecho constitucional. Así que, bueno, pero se completa el combo. Cuando hay ajuste, hay menos dinero. La forma de implementar ese ajuste es con represión. Y en la primera semana tuvimos la muestra de eso. Así es. Muchas gracias, Néstor. Nos reencontramos seguramente en esta semana, en unos pocos días. Cómo no. Nos vamos a compartir un corte américo y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Y, bueno,